¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Geeky Java Runner Anniversary Edition! Vamos a superar de los niveles 46 a 55 y empezamos con este, el 46. ¡Hay 76 calcetines! Problema, tienes que conseguir 74 como mínimo. Creo que me he salotado alguno, pero... ¡Ay, mi cara! Problema, menos mal que me he dado cuenta. Bueno, 75 victorias conseguidas. Vale, ahora hay que conseguir 68 calcetines más un calcetín dorado. No pasaba nada si me hubiera... Ahora sí que hubiera pasado. Me pilló. Me pilló dos veces. Venga, queda un poquito nada. Y además ya hemos conseguido el logro. Por lo que listo. Vamos con el nivel... 48. Bien, a por el calcetín dorado lo primero. Bien, el objetivo es 43. ¡Ay! ¿Pero qué he hecho era la meta eso? Tenía los 52 calcetíos. Ahora no va a ser perfecto. Ahora no va a ser perfecto. Bien. Perfetto. Perfetto. Venga, 49, 50 calcetines, uno dorado. Hay 58 calcetines. Primera torta en la boca. Venga. Muy bien. Otra vez muerto. ¿Y qué entre quieres? Coge los calcetines para asegurarme. ¿Por qué me has hecho eso? Esos polques calcetines son demasiado evidentes. Antisistema. Si me siempre está al lado el Chepoy. No Que era perfecto ya Ahora si checkpoint ¿Por qué me has matado? Bueno, hemos llegado a la meta Lo que es importante Último nivel antes del descanso Voy a hacer un total de De 5 ahora Y haré los otros 5 Después Cuando repongo un poco de baterías Último nivel antes del descanso Con el checkpoint al lado Bueno, he cogido ya El calcetín Y Ahí Bien Recordad lo importante es el calcetín dorado Y tener Al final 59 O más Normal Bien Otro checkpoint Estamos al lado ¡Cara! 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 ¡Buen vuelo! 66 de 67 Voy a hacer ahora un descanso Porque creo que estos no los he ensayado Así que vuelven seguida Ok, ya he hecho el descanso Y vamos a ir a por todas 38 38 47 49 ¡Buen vuelo! ¡Buen vuelo! ¡Buen vuelo! ¡Buen vuelo! ¡Buen vuelo! ¡Buen vuelo! ¡Joder! ¡No ha sido tan chungo! ¡48 de 49! Bueno, vamos a ver 80 calcetines de 92 Mis rayos Al menos hay que agradecer Que este tramito ha empezado bueno Porque mañana el episodio De mañana De Geki Yaba Madre mía Yo creo que Vamos a tener claro El significado Del Yaba Y sería Ya basta Eso va a quedar claro En el próximo episodio Geki Yaba Geki Yaba Mal chiste Venga Tienes que ser Cien Pero no haberme saltado Más de 12 calcetines ¿Cuál es el tema favorito? ¿Cuál es el tema favorito? ¿Cuál es el tema favorito? Ni hablar Ni hablar ¿Qué es? ¿Qué es? Aquí va a ganar No podrías haber esperado que es tocar el chipoy, ¿no? No veré me he matado Cuando veo tus caras Ya lo he dicho Os avanzo de que el siguiente base se convertirse en ya basta Oh, Dios, no lo he visto Y ya Todavía no se cobró más ¿Qué es? Nada Bien, ochenta y nueve de los veintidós Tres horas Así Bueno, vamos con el cincuenta y tres Setenta y cuatro calcetines Y setenta y seis, o sea La realidad Es horrible Alteción Aunque al menos lo agradezco Porque me habían saltado Demasiados calcetines Y ya sabéis que Bueno, nos hemos saltado uno Y como nos saltemos uno más Digo, más de uno más Se acaba Ya sabéis que a mí no me gusta Que se acabe Venga ya, era perfecto Pillado Pillado Un salto, dos saltos, tres saltos Y tasca Y tasca Malo Hay que seguir a la carga Quedan Menos de los ¡Vistoria total! 75 de 76 75 de 76 Quedan dos niveles para terminar Y esta vez son 19 calcetines de 20 Ya sabéis que quiere decir que un nivel Tenga pocos calcetines Que se hace pensar En talandeos árbol Vale Es que habéis visto Si Que si tocáis Cualquiera de las palanquitas Es que os quedáis fuera ¿Veis? Bien, 20 Queda un nivel para terminar hoy El 55 Lo que va a ser horrible Va a ser a partir de mañana Vale 30 de 31 Para hablar de pesadilla Habla de un juego que al principio apoyas Y luego desapoyas Se habla de este Sonido de los Vale Me encanta la torta Ok Tenías que ir Aquí quitar la racha Vale Sí, árbol Sí, árbol Ok, quedamos Claro, yo 31 calcetines para mí Toma jamoncito Perfecto Ya tenemos, como veis Un total de 55 niveles superados Pero ahora la cosa se va a poner feísima Bueno amigos, espero que os haya gustado este episodio de Cake Java Runner Anniversary Edition Mañana nos enfrentamos Desde el nivel 56 hasta el 65 Chao